Buenos Días ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego, del conocer las plantas, los beneficios que esto trae cuando nosotros las tenemos adentro o afuera Claro, muy buenos días, televidentes El tener plantas en nuestro hogar embellece nuestra casa, en primer lugar Segundo, nos da el oxígeno En nuestro medio ambiente necesitamos, ¿verdad? Florecer Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un orégano, es algo muy rico para la comida y para también tenerlo en aroma dentro del hogar También tenemos el coludo colombiano, que él puede estar adentro y puede estar afuera del hogar Y él le da una presentación a nuestro hogar ¿Y cae luego? ¿Es el que cae? No, este siempre va para arriba Sí, claro, hay diferentes tipos de coludos, ¿verdad? Tenemos la veranera, también esta es para estar en la sala También crea un ambiente agradable para la familia A los niños también nos pueden involucrar, también para que ellos vayan de pequeños, también tomando los té El té de orégano, el limón, también es algo muy especial tener en el hogar Y es muy importante poder ir con especialistas en la materia como ustedes Que tienen un vivero, que conocen de las plantas, que saben los beneficios de cada una de ellas Y que también conocen obviamente cuáles son estos beneficios a nivel medicinal A nivel también de lo que puede ser ornamental en el hogar Y cómo tiene que ser el cuido Porque a veces yo puedo comprar una planta y no sé cuántas veces le tengo que echar agua a la semana No sé cuánta cantidad de sol le tiene que caer Todo eso es importante y eso también le beneficia para que se mire bonita la planta Sí, nosotros asesoramos a los clientes Por ejemplo, cuando llegan los niños de las escuelas que están haciendo los viveros escolares Nosotros les decimos, ¿dónde la vas a poner? En el sol o en la sombra Le van a estar echando agua Recordar que es vida lo que llevas también, le digo, es una planta, le digo Y siempre le damos la asesoría Que cuánto tiempo le tienen que echar agua Por ejemplo, los cactus, si pueden estar en arena Si solo le pueden echar tres veces a la semana agua Porque hay plantas que se ahogan con mucha agua, ¿verdad? Que son ellos Y también le decimos el corazón de Jesús Le decimos, ¿quieres llevar ese? Sí, entonces tienes que echarle abundante agua Porque no es solo de llevar por llevar una planta Sino que es una responsabilidad también para ellos Y obviamente les enseña el ser responsable Y el cuidar la planta y el mantener área verde Hablando de ello, hay plantas también que uno puede tener en la casa Y uno conoce que pueden ser perjudiciales Ah, claro Nosotros le explicamos que plantas Si hay niñas pequeñas o niños pequeños Que no la pueden tocar porque les puede dar alergia Entonces nosotros le decimos al cliente Que si hay bebé, no Esta no la lleve Le ofrecemos, por ejemplo, la lengua de suegra Que son purificantes para el hogar Entonces esa No pude traerla Ay, porque se nos agotaron ya la existencia Ayer se nos llevaron las últimas Yo puedo vender varias Tengo un montón Sembrada, sembrada Mi suegra sabe que la amo mucho Así me han dicho por whatsapp, verdad, también Entonces al cliente nosotros le decimos Que puede decorar Y se reproduce rápido Se reproduce rápido la lengua de suegra Uno la corta, le hacen corto en V Y la pones en un balde con agua A los tres días tiene ramita Y el raíz es perdón Y a la planta, oíme, rápido Es como la lengua de la señora, mi hermano Por eso tiene ese nombre Pero es muy buena, porque hay suegras muy buenas Así es, la mayoría, todas son buenas No estén hablando mal, por favor Ok, hablando también de ello Es cierto que todo esto Obviamente hablaste de la parte del oxígeno Hay plantas que uno puede tener dentro del cuarto Pero hay plantas que no Ustedes también le indican cuáles son estas plantas Porque hay otras plantas que son buenas para el suegra Pero no necesariamente para tener un lugar encerrado Y menos dentro de un cuarto Es correcto La más adecuada es la lengua de suegra Como le decimos Que es la común Se pierde en todo lado Entonces, en el cuarto la pueden tener Pero también ella necesita que la saquen A veces A que le pueda agarrar el oxígeno natural El sol Recordemos que el sol es algo muy fundamental en las plantas Y el sol le ayuda también a que ella viva más tiempo Entonces, en la mañana la puede sacar un rato al sol Posteriormente ella la pone en su cuarto O en la sala Significa entonces que las plantas Mirá lo bonito Vos lo has dicho algo muy importante Medicinal Ornamental Salud Ayuda a que los niños puedan tener también una responsabilidad Se les enseña responsabilidad para cuidar una planta Y obviamente le da ese toque de decoración al hogar en cualquier lado O sea, al cuarto, terraza, comedor, jardín En fin, tiene tantos beneficios El poder tener plantas en el hogar Y al final esa planta si crece Ya es un árbol, te da una sombra Entonces todo tiene un beneficio Claro Por ejemplo, si usted no tiene espacio Aquí tenemos, nosotros reciclamos Si ustedes pueden ver, esta es una botella Así es Entonces ya le hacemos los hoyitos Y ya las podemos pegar guindadas O la pueden pegar o guindarla en la pared O pone así En las vigas En las vigas, correcto Y usted ya puede decorar su hogar No hay excusa para decir Que no podemos poner bonita nuestro hogar Nuestra casa Para que ellos puedan estar Vivero Carmencita le da el asesoramiento De cómo puede hacer también su casa El viverito Excelente ¿Y dónde está ubicado el vivero? Del Puente del Paraisito Cuatro cuadras al sur Barrio San Cristóbal Vivero Carmencita ¿En redes sociales cómo aparecen? Vivero Carmencita Es el nombre de mi abuelita Somos la tercera generación Que trabajamos el vivero ¡Wow! Sí Muy importante Tercera generación Vean pues En pantalla aparece Un número telefónico de estudio Usted llama Y se puede llevar una planta Para que pueda perfectamente Ornamentar Decorar Cuidar O empezar Mejor dicho Cuidar su planta En su hogar Sea para jardín Sea para interior Que mejor con nuestro amigo De vivero Carmencita Carmencita Con vivero Carmencita Aquí estoy ciego Ya vi mal Vivero Carmencita El cual usted puede Perfectamente De ya Llamar Y llevarse estos premios Si no le da chance todavía Vamos a darle todo El tía Para que pueda perfectamente Participar Y mañana estaríamos Dando al conocedor De Al mejor dicho El ganador De esta planta De parte de nuestros invitados La tercera generación Que bonito Y esto nació entonces De la abuelita de ustedes ¿Verdad? Correcto Ella tiene 5 años Que falleció Falleció a la edad De 100 años Toda su vida cultivó La tierra Ella siempre adornaba Ella siempre Colaba tierra A nosotros De chiquitos Nos mandaban Bueno Se levantaron A regar las plantas Cada uno Nos daban casi Media cuadra De regado Y era con amor No por castigo Era con amor Sí Nosotros En actualidad Tengo a mi hijo Que es autista Pablo José Él me ayuda A colar tierra Nos ayuda A pintar Las maceteras Porque a veces Utilizamos Lo que es el reciclaje Entonces Él se pone a pintar Mi hermano También Nos ayuda A crear la página Entonces Es una familia Mi mamá Verdad Ahorita ya no pudo venir Marixa Pero Ella también Está en las plantas Siempre Tenemos plantas Tanto medicinales Como ornamentales Nuestro limón Nuestro árbol principal Que sembró Mi abuelita Carmen Tiene 40 años Wow Buenos limones 500 limones Nos da De cosecha Y nosotros Lo venden Mi mamá Lo venden Dos cordos Mamá Pero sacarle La tierra Le decíamos Nosotros Pero sí Excelente Qué bonito Me encanta Nació Como un emprendimiento De la abuelita De esta familia Se convirtió En un negocio Y ha sido el soporte Para toda la familia En todo este tiempo Una señora Que es un gran legado Y usted puede ser Partícipe de ello Adquiriendo estas plantas En el vivero Carmencita El cual ya le mencionaron La dirección Usted lo encuentra En las redes sociales Y usted siga llamando Porque mañana Daremos a conocer Al feliz ganador De cualquiera de estas plantas De vivero Carmencita Que hoy lo han estado Acompañando Muchísimas gracias Mucho gusto Gracias a ustedes Por invitarnos No, a ti por venir Y te esperamos próximamente Para que sigamos hablando De las plantas del verano Ya se ven el verano Y estas plantas A veces que no regamos mucho Pero se mantienen verdes Sí, correcto Gracias Te agradezco por haber venido Entonces espero mañana Ocho en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Sigan llamando Para llevarse una planta Y te esperamos